El mejor partido en la historia de la paz que jugó la selección argentina Así se podía titular el encuentro que jugó en la segunda fecha de las eliminatorias la selección campeona del mundo Realmente más allá de la goleada que podría haber sido prevista de antemano Que obviamente una selección mayor, de mayor calidad futbolística goleara otra en menor calidad futbolística Lo que complicaba geográficamente era la altura Probablemente era más rival la altura que el fútbol de Bolivia Y realmente Argentina jugó un partido soñado Todo el partido lo jugó bien de principio a fin Regulando ciertas cuestiones físicas obviamente teniendo en cuenta este factor altura Pero nunca dejó de dominar el partido Y esto es lo más asombroso porque se podría pensar sin ver el partido Que Argentina por momentos atacó, por otros momentos se defendió Otros momentos tuvo más la pelota Y la verdad es que no Argentina todo el partido lo jugó igual Dominando, imponiendo las condiciones Y si no tenía la pelota la recuperaba pos pérdida muy pero muy rápido Salía y atacaba con los extremos Y creo yo que el punto más importante se da en el mediocampo Porque Depol tuvo un partido fantástico De las grandes figuras del partido rematando al arco cuantas veces él quiso El gol de Enzo Fernández, la tenencia de McAllister El pivoteo, el retraso de Di María para tener contacto con la pelota Permanentemente aunque jugaba de delantero Hizo que Argentina fuese un equipo de un mediocampo tremendo Brillante, un fútbol de altísimo nivel Rápido, veloz, toques, todos alrededor de la pelota Asociándose hace bastante No se veía que Argentina tenía un mediocampo que fuese tan determinante en el juego Porque en el mundial que Argentina ganó Era un equipo que tenía y tiene obviamente buen mediocampo Pero se definía por los delanteros Y me animo a decir que este partido se definió desde el mediocampo Argentina impuso las condiciones allí Luego, ante la ausencia de Messi El rol del ataque, el abanderado del ataque Fue Ángel Di María, la gran figura del partido Lograron que Argentina fuese un equipo arrollador en la altura de La Paz Si dejó dudas el partido contra Ecuador, listo Dejémoslas a un costado Porque Argentina dijo, acá están los campeones del mundo Esperarán rivales Y la verdad es que ganar así, en la altura de La Paz Es algo soñado y hermoso Y la verdad es que ganar así, en la altura de La Paz